VAMOS A DEJAR ESTE, QUE SE AMI AMULETO DE LA SUERTE. CON ESTE AMULETO EN EL CUEYO LUIS ÁNGEL EL FLACO SUBÍA AL ESCENARIO DE LA FERIA DE LA BANDERA EN IGUALA ESTADO DE GUERRERO PARA PRESENTAR SU TAN ANSIADA GIRA COMO SOLISTA. EL EMOTIVO MOMENTO ESTUVO ACOMPAÑADO DE LOS BUENOS DESEOS DE PANCHO BARRAZA, ALFREDO OLIVAS Y SUS EX COMPAÑEROS DE BANDA LOS RECODITOS, QUIENES A TRAVÉS DE UNA ENORME PANTALLA SE HICIERON PRESENTES EN EL CONCIERTO. MANDARTE TODA LA BUENA VIBRA, QUE SEA LA PRIMERA DE MUCHAS. YO LOS MIRABA A ELLOS, TANTO A PANCHO, TANTO A JULIÓN, TANTO A FREDO TAMBIÉN, QUE SON GRANDES AMIGOS, Y LOS MÍOS, YO LOS MIRABA Y DECÍA, QUÉ BONITO, QUÉ BONITO, QUÉ BONITO, QUÉ BONITO, COMO LE RESPONDE LA GENTE, COMO CANTAN SUS CANCIONES DEFERENCIA, QUE NO HABÍAN SON GRANDES, NO HABÍAN MUCHO MUCHO, NO HABÍAN MUCHO. ALGÚN DÍA SE PUEDE PASAR CONMIGO. HUBO UNA PERSONA QUE FUE LA QUE TE ANIMÓ MÁS QUE NADIE, HALLABANDO DE JULIÓN ALVAREZ. ASÍ ES. JULIÓN FUE, YO CREO QUE EL PRIMERO, EL PRIMERO QUE ME DIJO, FLACO, A QUÉ HORAS, CUANDO, ME DIJO, Y AS ORA DE QUE PERSONA. EL MOTE DE FLACO YA LO TIENES REGISTRADO COMO MARCA. DE HECHO NO SE PUEDE REGISTRAR, CURIOSAMENTE, EL FLACO NO, NI EL GORDO, NI EL FLACO, NI EL BARBÓN, SI ME EXPLICO, ESO LO PUEDE UTILIZAR CUALQUIERA. ALGUIEN EN EL MUNDO GRUPERO, QUE ES EL FLACO ELIZALDE, QUE UTILIZÓ ESE MOTE TAMBIÉN. ASÍ ES, ESTUVE PLATICANDO CON SU HERMANO, Y LE DIJO QUE NO VA A QUERER COBRAR REGALÍAS, LUEGO DEL FLACO QUE NO VA A ESTAR EN LA TAMBIÉN. SÍ, ES EL FLAGO EL FLAGO, YO SOY LUIS ÁNGEL EL FLACO. MUY CERCA DE AHÍ, EN TODO MOMENTO VIMOS A SUS PADRES NOTABLEMENTE CONMOVIDOS DE VER A SU HIJO REALIZAR EL SUEÑO DE LANZARSE COMO SOLISTA, Y ES QUE ELLOS ESTUVIERON AL LADO DE LUIS ÁNGEL SUPERVISANDO TODOS LOS DETALLES PARA QUE ESTE FUE UN EVENTO MEMORABLE. ME PERGUNTA LA GENTE QUE SI ESTOY CANSADO, NO LE DIGO, CON ESTA EMOCIÓN NO LE SIENTE EL CANSANCIÓ, DE VERDAD, ES EL CÓMO BIEN PADRE, DE VERDAD, EL SUEÑO DE EL Y EL SUEÑO DE NOSOTROS. YA, TODOS LOS DÍAS, PERO HOY EN ESPECIAL, QUE DE MUY NIÑO ERA SU SU SUEÑO Y HOY INICIA SU SU SUEÑO COMO SOLISTA. TE GUSTO LO QUE ACABAS DE VER? PUES, TENEMOS MÁS VIDEOS QUE SEGURAMENTE SERÁN MEJORES QUE ACABAS DE VER. NO TE OLVIDES DE SUSCRIBIRTE A NUESTRO CANAL ACÁ PARA QUE DISFRUTES DE TODO LO QUE TENEMOS PARA USTEDES. POR AHORA, TAMBIÉN UN LIKE SERÍA CHÉVERE. DESCRIBIRTE. UTA squeezing, do NO TE AFAZÓ AI.